¡Que ole pinches confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura El día de hoy les traigo lo que es una partidita chicos en el nuevo modo 2 contra 2 Así es, en el nuevo modo Wigman Strike Out Lamentablemente chicos, esta partidita pues bueno, la saqué apenas del play Porque pues bueno, la verdad es que la estaba empezando a grabar con la capturadora Pero resulta que mi estúpida capturadora no sé qué le pasa últimamente Que también está de princesa Por lo tanto, pues bueno, se empezó a trabar y todo bien feo Y entonces pues bueno, no lo pude grabar Y la verdad es que la partida había salido, siento yo que había salido muy buena la partida Así es de que, pues bueno, tuve que proceder a sacarla de la play A guardar lo que era el video o el gameplay o el clip o como le quieran llamar Lo tuve que sacar ya sabiendo lo que es el play Así es de que, pues bueno, de antemano les pido una super disculpa Por la calidad del gameplay Y pues bueno, obviamente no va comentado por lo mismo de que lo saqué del gameplay Así es de que, pues bueno, de cualquier manera espero que lo disfruten chicos Espero que me puedan apoyar con ese like todo recolino Que ya saben que se agradece un montonazo Y que por cierto no olvides ocupar mi código de creador ShabitGR En la tienda de Epic Games Ya que de esa manera también me estarás apoyando muchísimo Así es de que, pues bueno chicos, los dejo con la partidita Espero que la disfruten Cuídense mucho, pasenla chido Besos en su nalga derecha Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!